Buenos días. Sí, surgió una idea de ayudar a las escuelitas hogares a través de Carlos, el profesor Carlos Ibarra, que nos saludó y nos conoció al general Pico. En realidad tendría que estar mi esposo acá, que es un poco la imagen pública de esto. El chapu. El chapu, sí. Pero bueno, como saben, por su contrato ya no puede estar por fechas. Esperamos volver en mayo a que conozca a los nenes. Y bueno, dijimos, vamos a juntar algunas cositas, vamos a hacer que los profes o los directores nos den una lista de cosas que les hagan falta y vamos a tratar de juntarlas. Bueno, acá hay muchísimos regalos, por supuesto. Esto es radio, pero no hay problema. Estás con el nene, también aquí presenciando esta charla que estamos también saliendo al aire acá por Ojeda, ¿no? Nos parece muy, pero muy bien. Y bueno, contamos un poco de chapu y también todo esto que has conseguido y la iniciativa, ya me dijiste, que lógicamente se habían conectado contigo para llegar a traer esto, ¿no? Sí, la iniciativa es porque en realidad la NBA le ofrece a los jugadores hacer alguna obra de bien público. Lo que pasa es que hay jugadores quizás más preparados a nivel de, quizás tienen organizaciones o asociaciones, no sé cómo llamarlo, y nosotros no, pero las ganas sí las teníamos. Y entonces dijimos con chapu, bueno, hagamos algo en Pico o alrededores y también algo en Galvez, en Santa Fe, donde es él. Empezando por esto. Quizás el año que viene podrá surgir otra cosa, pero siempre nos aconsejaron que desde allí también que es importante en las escuelas y a los niños. Nos interesa más trabajar, por supuesto, con la educación y con lo que creo que contribuye más a la comunidad eso, que por ahí, no sé, un dinero para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos entusiasmamos y lo tratamos de ir juntando con tiempo, sin felicitar a los chicos para no, para eso, para no crearles falsas expectativas. Pasó un año porque estamos con las tres escuelistas, con Tala, con Sara y con la de Ojeda, y bueno, teníamos que juntar las cosas. Y bueno, yo hice un poquito de secretaria con mi familia, con mis padres y mi hermano que me ayudaron, ya que ya se tuvo que ir. Sí, pero bueno, al tanto de todo, me pide las fotos y las cosas que salgan por ahí, después se las lleve para allá, las mostremos, y a ver si de eso también hace que le puedan servir. Se puede movilizar y motivar también y potenciar también a otros deportistas y a entidades que puedan hacer para que los chicos que, como en Ojeda hoy reciben esto, los puedan recibir ellos también. Sí, exactamente. Sí, como les digo, hay deportistas quizás más preparados, como usted dijo, entidades tienen, pues, entonces, en cambio nosotros, bueno, fue realmente las ganas y de corazón, no queríamos comprometernos, pero hasta no saber que lo íbamos a poder cumplir. Y hoy estamos contentos porque, qué sé yo, es una manera, como usted dice, de ayudar y es una realidad de nuestro país. Y por ahí, para que la gente también sepa que uno es una persona simple y que está extrañando siempre sus costumbres y su lugar. Y que, bueno, que sí tiene la posibilidad, pero no por eso se olvida de los niños y de las cosas que se viven en nuestro país, ¿no? Yo te voy a dejar de decir, si me permiten hablar con el director de la escuela también, Luis Matías, ¿te está escuchando? No sé si me está recibiendo, Luis Matías. A la perfección, Américo, ¿eh? Bueno, te voy a dejar con el director, que te conoce, por supuesto, y quería que viniera vos. Bueno, de todas maneras, mandamos a la persona más antigua. De todas maneras, te estoy escuchando, ¿eh? Muy bien, los saludamos entonces, le damos los muy buenos días. Bueno, un momento muy feliz entonces para la localidad justamente de Ojeda y para la comunidad de la escuela, ¿no? Sí, yo creo que es un anhelo de personas que realmente, más allá de donde estén, en la posición donde han llegado quizás por su virtud, por su trabajo, su constancia, su responsabilidad y porque Dios lo dotó de algo especial como es participar en una Liga Nacional de Vázquez donde desarrollan las actividades físicas quienes realmente pueden participar. Eso hace de que una reflexión de la parte mía de saber que una persona de tanta importancia pueda todavía recordar los niños de su provincia, su gente, y bueno, y contribuir con esto a la escuela, que realmente les viene muy bien porque, bueno, son los niños los expositarios de todos estos que ellos han mandado. ¿Cuántos chicos tiene hoy la escuela allí, la escuela Hogar? Hoy estamos en 100 chicos, y bueno, siempre varía porque, oíste, que se van, vienen, y bueno, pero siempre estamos alrededor de los 100 chicos. Muy bien, yo les mando un saludo muy pero muy grande, que sigan disfrutando de este momento especial, y bueno, ya están a punto de finalizar el ciclo lectivo, ¿no? Sí, correcto, estamos ya en las tramas finales, y bueno, y esto, esta ayuda sí que llega extra, es un poquito que recarga un poco también las pilas, porque vemos gente de la importancia, diríamos así, a nivel mundial que tiene el Chapo, y su familia, de contribuir en este proyecto, y traer a las cosas como que nos recarga un poco las pilas, porque hay gente que a pesar de la distancia todavía está recordando lo que en un lugar como esta se está haciendo. Ahora, algo interesante es que, bueno, usted dice, nos recarga las pilas, pero nosotros hemos ido, hemos visitado, y realmente las pilas que ustedes tienen, justamente, aludiendo a la metáfora, son impresionantes. Las cosas que se hacen en la escuela, los proyectos que ustedes realizan desde una comunidad tan pequeña, justamente como Ojeda, y quizá con todas las cuestiones en contra que puede llegar a tener, digamos, esto, pero también las ganas que le ponen, hacen que tengan, por ejemplo, un mini estudio de televisión, una radio que está funcionando, y un montón de otros proyectos realmente muy, pero muy importantes. Nos hablaban, por ejemplo, de la creación de una pista de ciclismo, bueno, un montón de cosas que hacen, justamente, que uno vaya y se asombre cómo van trabajando, ¿no? Yo creo que esto va en el equipo de trabajo como tienes. Yo tengo un equipo de trabajo que hay gente que está comprometida, y hay otra gente que hace su trabajo específico, y lo respeto por el tiempo. Pero creo que aquí va la base de que muchos de los docentes y personajes de la escuela se prenden en todo esto. Y creo que hemos descubierto que la mejor forma de educar a los chicos es entretenerles su tiempo. Y buscamos distintas estrategias que van cambiando a lo largo de la gestión que he tenido, han cambiado, y bueno, ya hemos logrado lo que hemos logrado. Pero yo tengo atrás mío mucha gente que dice, si es un granito de arena, esto no se podía lograr, y la verdad que me siento orgulloso de la escuela que tengo, del personal que tengo, y de los chicos que tengo. Muy bien, yo le mando un saludo muy, pero muy grande, y también en su nombre a toda la gente que trabaja tanto allí por la escuela, y a disfrutar entonces de esto que ha hecho la familia del Chapu Nocione, que realmente con este tipo de gestos uno se da cuenta de la clase de personas que son, ¿no? Sí, la clase de personas que son. Yo le decía a la señora un abrazo a la distancia, porque uno lo ve por televisión, y no es tan orgullo para la provincia tener un jugador en ese nivel, ¿no? Y bueno, y a vos un millón de gracias, que tengas un buen 2009, y bueno, y muchas gracias porque siempre estás pasando lo que nosotros estamos haciendo en este estudio. Muy bien. Un abrazo y hasta siempre.